Derechito al vicio somos RSCine y en esta edición especial vamos a hablar un poquito sobre los eventos multitudinarios Los eventos de anime, los eventos bien frikis que por la pandemia, por la cuarentena mundial Todavía no han regresado, o han regresado a cuenta gotas o han sido baneados, bloqueados de por vida Claro que si, entonces ahora vamos a irnos derechito al vicio a hablar sobre estos eventos o como es que reviven en formato live stream Empecemos, antes que nada queremos decirles que como RSCine siempre estamos presentes en todos los eventos presenciales Que están presentes presenciales, que echamos más rotundos Pero bueno, siempre estamos presentes en estos eventos cuando, cuando, cuando no hay un virus mortal encima Así que el hecho de hacer este video sin estar presente en uno es básicamente un poco molesto Es un poco frustrante, pero es más que nada informativo Empecemos por la Argentina Comic Con, que ya hace varios años, cuando recién empezó Habíamos dicho, les habíamos explicado al mundo que no tenía nada que ver con la Comic Con oficial de San Diego No tenía nada que ver con la Comic Con de Estados Unidos, ni con la de Brasil Ya que no compartía ni invitados, no compartía el mismo tipo de cronogramas Sino que era algo argentino Algo armado por las tres cabezas más grandes de Argentina, editorial, cine Y más que nada, genios detrás de los eventos argentinos Pero, pero, pero Era distinto Entonces, obviamente no íbamos a tener ni la misma calidad, ni los mismos invitados Pero aún así, año tras año Nos han sorprendido trayendo a actores Trayendo a directores Trayendo figuras bastante Muy, pero muy copadas Gracias al aporte que le ha dado el patrocinio de Netflix El patrocinio de otras casas distribuidoras de cine Como las de Fox o la de Disney Así que Es un evento que ya se hizo bastante habitual Que ha sacado dos ediciones por año Durante los últimos cuatro o cinco años Entonces, ¿qué pasa con la Argentina Comic Con? La Argentina Comic Con, como veremos a continuación Ya no es una pantalla estática Señores, ha lanzado el año pasado Lo que, o a tercer cinco años Lo que es la Argentina Comic Con Live Stream Que es su versión digital Su versión virtual Del mismo evento Es decir No van a tener los ingresos Que tenían así directamente Por cada uno de los stands No van a haber ventas directas de esa forma Pero sí van a tener varios famosos Detrás de la pantalla Detrás de entrevistas Algunos recuerdos de los eventos anteriores Como podemos ver acá Y con algunos cortecitos Algunas publicidades O promociones de los próximos De las próximas películas Acá por ejemplo Vemos que Lo último que subieron hace cuatro días Es de Millie Bobby Brown 56 visualizaciones Cantando en la edición del 2017 Alguna entrevista a Ana de la Reguera Que protagoniza el ejército de los muertos Tenemos acá A la protagonista de Jupiter's Legacy Tenemos a Ben Daniels Y Matt Lanter también Bueno, y acá ya Vamos siete meses atrás Donde Bonnie Bright Le ha dejado un mensaje A sus fanáticos Pero bueno En sí mismo La Argentina Comic Con Siempre se ha visualizado Por ser un evento De cine y anime Teniendo cosas de anime Ya que la editorial Ibrea Siempre tenía su stand Ahí presente Con ofertas de 3x2 De mangas Con ofertas O lanzamientos De nuevos mangas También tenías la editorial Omnipress Presentando sus lanzamientos De sus comics Que en ese momento Eran de Marvel Y de Batman Ahora son puramente De Batman Y de Vertigo Tienen algunos títulos Bastante copados Pero bueno Entonces, ¿Qué? ¿Va a haber concurso De cosplay online? Claro que sí Van a haber ¿Qué te puedo decir? El año pasado Hubieron unos premios Muy suculentos Pero este año Me parece que van a ser Lo mismo También van a tener Entrevistas online Es decir No vamos a tener Que sufrir Las colas Interminables Porque en Argentina Nadie sabe hacer colas Nadie sabe hacer Colas Que hijo de puta Nadie sabe hacer filas Para ningún evento En serio No necesitas tener Una maestría Para hacer filas Pero no lo hacen Así que Todo eso No lo vas a tener Que sufrir Vas a poder estar Desde la comodidad De tu casa Viendo A tus estrellas favoritas Viendo Algunos recuerdos De lo que fueron Los eventos anteriores Acá ya hay videos De 5 años atrás O sea ¿Qué pasó? Habían sacado Un montón de material Del año pasado Vamos a ver Si lo tienen En algunas listas Porque Habían sacado Un montón De Bueno Todavía no tienen Ninguna lista Por ejemplo Videos parece que Borraron todo Lo del año pasado Y dejaron solamente Algunas Esto ya me Esto no me copa Les digo la verdad No me copa Que hayan borrado Justamente Lo que les venimos A mostrar Porque es como ¿Qué les mostramos Ahora señores? Estamos en una panadería Y no tenemos Churritos Pero si Habían subido Un montón De material Online Así que Seguramente Ahora lo vuelvan A hacer Y seguramente En 4 meses Lo vuelvan a borrar Y seguramente En 5 meses Vuelvan a abrir Que es lo más interesante Que abran Y no en Costa Salguero Que está en la concha Del mono Que lo hagan En un lugar Más cercano Más cercano Señores No todos Tenemos autos O ganas De subirnos A un colectivo Y interfaz A otro colectivo Y a otro tren No Pero en fin En fin Entonces ¿Qué pasa con Acá te nos sacamos Publicidades De 24 por segundo Bueno ¿Cómo lo refirieron Los medios A la Argentina Al Comic Con Estos ya son De hace 7 años O sea Cuando todavía Recién empezaban Imagínense Pero en fin Otros eventos Que tenemos Disponibles O que existían Acá En el mundo Otaku Argentino Eran los de Organizados por los Otakus de Buenos Aires Que eran los Picnic Days O los días En el que se reunían En el planetario En el planetario Galileo Galilei El más grande Que tenemos De Palermo Para estar ahí Buscando datos No, no, no Señores Censuren eso Para estar Buscando datos De nuevos Después Compuestos Tenías Varios También Compuestos Cosplay Tenías Juegos Entre El fandom Todo bajo El super Sol Que está Por encima De la De Ay Dios Me da mucha gracia Porque en serio Habían días Muy soleados En el planetario Pero La reunión Con toda la gente Así Bien Del palo Era bastante divertida ¿Dónde te podés Encontrar El planetario Galileo Galilei? Bueno Te podés Encontrar Acá Detrás De los bosques De Palermo Hay un largo Un lago Enorme Cerca del Jardín Botánico Que es muy Reconocido Cuando te pasas La avenida Presidente Figuero Alcorta Ahí nomás Cerca de la Rural Caminas Unas 7 cuadras De pasto Verde Hacia la Rural O sea Después de la Rural Y te encontrás Con el planetario Bastante Linda La zona Claro que sí Cerca del Lago Del Roserran Pero 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 Bueno Este Supuestamente El último Evento Que dieron Fue El 6 De junio De 12 A 18 Horas Al ser Un espacio Abierto Como que Todos pueden estar Con mascarillas Y nadie Se va a Enfermar No es que Alguien va a Estar encima Del otro Haciendo Pogo No Claro que No Pero ¿Qué otros Eventos Nos podemos Encontrar Ahora mismo? Dejame Ver Porque Hasta ahora Todo lo que Puedes encontrar Online Son Onlines No hay Algo que Te diga Si Vamos a Reunir Donde Vamos a Hacer La Clandestina Obvio Que Hay Que Estas Clandestinas No estamos Hablando De Eventos Multituninarios De Mil Personas Cien Mil Personas No Cosa De 400 Personas Que Tienes Tienes Economía Para Zurdos Tienes Economía Para Diestros Tienes Toda clase De Eventos Online Pero A ver Este Por ejemplo Mega Fest Music ¿Qué puede Ser? Son los Pibes De BTS A ver Domingo 1 de Agosto De 2021 Tienen Un Great Dance Bottle Donde Van a Haber Varias Categorías Pantalla LEDs Y ¿Qué Más? ¿Qué Más? Más? ¿Qué ? 25 Bolívares A ¿En serio? Bueno, no, pero esto Vamos a buscar algo de anime Porque si no Me voy a enojar bastante ¿Qué otros eventos teníamos acá? En Argentina Tenías varios de animes Que se encontraban Por la zona del centro Cerca de la 9 de julio En el que ahí Olvidate No te agarraba COVID Te agarraba cáncer Te agarraba Sepiarrea Te agarraba de todo Vos Entrabas en una fila Y te metías en otra fila Y adentro En medio de un Gran salón Con una pantalla enorme Que te pasaba películas De anime Así bien pirateadas Como las que te pirateamos acá En RS Cine Bueno Te cruzabas con toda la gente Codo a codo Básicamente Así que ahí te podías Agarrar cualquier cosa Si tuviste piojos A los 8 años Te volvían a agarrar piojos Pero bueno La pasabas muy lindo Te re divertías Podías encontrar Al director de alguna editorial Totalmente escabiado Totalmente pasado De fernet Era bastante divertido La cosa De hecho Muchos de estos eventos Han sido Publicitados Han sido promocionados Por las propias editoriales Acá argentinas Entonces Era una cosa de Estar Junto Con el fandom Estar con la gente Che Esto es en Si esto es en Bolivia Vamos a buscar Eventos de anime A ver si nos encontramos Algo Tenemos anime Expo Lite 2021 Beneficiando El odio O sea El odio beneficiante Es un virus No sé Donde será esto Tenemos Acá Buenos Aires Anime Parade 2019 ¿Qué? ¿Por qué me mostras algo Del 2019? Esperen Voy a ver Si encuentro algo Más cercano Porque No puede ser Que me mostres algo Del 2019 A ver En el próximo mes Tenemos Bien El anime Expo Lite 2021 Tenemos A ver un segundo Anime Club Online Tenemos Team Anime Club Muchos anime clubs Pero quiero buscar Algo oficial Anime Characters Drawing Eso lo puedes hacer online Y no Aposta que Todavía no se puede Producir Un evento Así masivo Acá En Latinoamérica En Argentina Geek Trivia Anime No Esto es online Bueno Como se habrán dado cuenta La mayoría de los eventos Terminaron siendo online O en espacios Bastante abiertos Tenemos acá uno Para el 8 de julio El anime Masuri 2021 Pero También va a caer online Seguramente tengan Algunos concursos De cosplay Hasta ahora Tienen dos personas Respondiendo Bastante bien Y Se hace en Houston Así que Vamos a Vamos a poner Vamos a meterle Que vamos a asistir Sí Asistiremos Ponele O sea que Virtualmente A ver Un Taku Fe Tenemos Para el 11 de septiembre Este sí Mirá Feria Solidaria Este me parece copado Que se va a hacer En Nazca 1486 En Grand World No sé No sé si lleguemos A estar Dios Para esa época Pero Acá tenemos otro El Kurima Su Fallen 2021 En el planetario Reprogramado Para el 11 de julio Acá nos muestra Un mejor mapita De donde nos encontramos Y tenemos Hasta ahora 683 Interesados 306 Asistirán Así que Si Da para ir O ¿Qué es que dicen? Todavía no recordamos O esperamos que todos Nos vacunemos Pero bueno Así han quedado Los eventos En Argentina Tenés Los que son Los que te encontrás En el planetario Que es un espacio abierto Recopado Pero que Tiene Pocos stands Y Llevate tu propia comida Aunque vas a encontrar Comidas así Medios japonesas Medios Algunos dulces copados Tenemos entonces El de la Comic Con Que por ahora Es online Pero seguramente Vuelva Para llenarnos De super filas Para llenarnos De super felicidad Al tener cara Mira Lo mejor que tuvo La Comic Con Es que pudo traer No te quiero reproducir El video Porque ahí si nos cae El copyright Nos recontra Cae el copyright Pero si Así está bien Ya nos bajaron Un canal Con el copyright Así que No somos Fan del copy Abajo El copy Pero en fin Bueno Te puedes encontrar Lo que son Actores Estrellas muy copadas Esperen que me tome un café Como Mini Bobby Brown Que es una genia De Stranger Things Después Los eventos Estos ya Dijimos que van a ver Los eventos Que son tipo En el centro O que te encontras En once O que te encontras Sobre la avenida Corrientes Ahí cerca Esos por ahora Están completamente Cerrados Ya que Es imposible Hacer que solamente Entre cierta cantidad De personas Y que los demás Queden afuera Porque normalmente Ya entraban Un montón de personas Y quedaba un montón De gente afuera Incluso Te robaban en la fila La puta madre Te robaban en la fila Así que Por ahora Esos van a estar Suspendidos A menos Que alguien haga Una clandestina De anime Todos llenos De De cosplayers Y que aparezca El puto Watchón En ese lugar Así A menos que alguien Haga eso No creo que Volvamos Así que Esperemos un poco más Señores Esperemos un poco más Para regresar Para volver A irnos Derechito Al vicio Ahora si Somos RCcine Y muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por vernos Nos vemos En una nueva edición Con nuevas reseñas Y siempre Siéndonos Derechito al vicio ¡Gracias!